Bueno, entonces, ¿por qué hablar de parto humanizado? Es algo que genera una cantidad de reflexiones y de controversias entre todos, porque llegamos a un escenario en el cual, entre comillas, nos han impuesto una ley que reglamenta y nos dice cómo atender un parto. Y para muchos colegas es chocante y es un poco estresante no poder cumplir con todas las expectativas que determine esta ley. La idea es, en estos pocos minutos, hablar sobre parto humanizado, por qué y para qué y hasta dónde podemos llegar con respecto a la atención del parto. Entonces, no tengo ningún conflicto de intereses. Empecemos por decir qué pretendo en estos cortos minutos, que recordemos o conozcamos cuáles son los principios que rigen la práctica del parto humanizado. Confrontar esas prácticas que están escritas sobre el papel con lo que hacemos rutinariamente día a día en nuestro quehacer en las salas de partos. También, de alguna manera, plantear alternativas de acuerdo a los escenarios clínicos en que estemos para tener un parto humanizado y definitivamente generar espacios de discusión e investigación en el campo de la obstetricia básica. Yo siempre lo digo, muchas veces nos enfocamos en cosas que son muy específicas, muy subespecializadas, pero a veces olvidamos nuestro quehacer diario y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en algún momento de la vida hemos atendido partos. Entonces, ¿cuál es la definición de la Organización Mundial de la Salud? El parto humanizado se fundamenta en la valoración del mundo afectivo, emocional de las personas, considerando sus deseos, sus necesidades y poniendo como protagonista de ese escenario del parto a la mujer rodeada de todo su núcleo familiar, esposo, madre, hijos, etc. Y algo bien importante y que se resalta en la definición es la capacidad de esa persona y de ese entorno familiar de tomar decisiones al respecto, que es lo que a veces nos cuesta entender un poco como médicos. Los principios de la OMS nos dicen que en la medida de lo posible debe ser no medicalizado, sin embargo, a pesar de no ser medicalizado basado en una tecnología apropiada y en la evidencia de la cual disponemos hasta el momento, también que sea regionalizado, es decir, que se permita algunas alternativas dependiendo si yo trabajo en Bogotá, si yo trabajo en el Chocochitl, si yo trabajo en el Amazonas, por ejemplo. Además debe ser multidisciplinario, es decir, que debe darse el concurso no solamente de medicina, sino de diversos profesionales de la salud, ser integral, centrado en las familias, tener en cuenta las pautas culturales de cada sitio, de cada región, nuevamente pues tomar en cuenta la decisión de las mujeres, su principio de autonomía y definitivamente respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las pacientes. Una controversia grande es si el parto humanizado aplica para la atención obstétrica de alto riesgo, es decir, si yo tengo una paciente con un embarazo complicado, con un síndrome HELP, con una hemorragia, puedo tener esas prácticas. Se han tratado de introducir sistemas de calificación de riesgo que todos hemos visto, que todos conocemos. Sin embargo, es un poco frustrante saber que a pesar de que yo sea juicioso y aplique esas escalas de riesgo obstétrico, a veces el resultado en cuanto a impacto en la mortalidad fetal y perinatal no es el mejor. ¿Y cómo podríamos aplicar todos estos principios en nuestra práctica clínica? ¿Qué podemos hacer? Ya lo sabemos, una buena historia clínica que se enfoque, además de esos criterios de riesgo, en identificar esas necesidades puntuales de atención especial que tiene cada paciente. Cosas que antes eran norma para nosotros, como el hecho de aplicar enemas y rasurado, que con el tiempo nos dimos cuenta, que son prácticas que están mandadas a recoger por varias razones. Entonces, en obstetricia nos cuesta a veces mucho adaptarnos a los cambios. Creo que muchos de los que estamos acá nos formamos en la cultura de la episiotomía en las primigestantes y para algunos hacer ese cambio a no hacer episiotomías de rutina y quitar ese preconcepto de que si no le hago una episiotomía a una primi se va a desgarrar con un desgarro complicado. Nos costó tiempo y esfuerzo, pero la evidencia demuestra que no es necesario hacer episiotomías en primigestantes. Es un ejemplo muy particular. Lo otro es asegurar y procurar la intimidad de las mujeres. Siempre un profesional responsable de la atención obstétrica. Permitir el acompañamiento de esa persona significativa para la paciente, sea su compañero, hermana, mamá, esposa, el que él decida. Cosa que también nos cuesta en muchas instituciones porque tendemos a pensar que el hecho de que ese familiar vea cómo es la atención del parto o entre y estén en quirófano de una cesárea va a ser impactante o se va a prestar a malas interpretaciones. Y definitivamente la evidencia ha demostrado que esa información y ese acceso a ver cómo es la atención de un parto lo que hace es favorecer cosas positivas en esa persona. También no restringir la vida oral solamente hasta las fases ya muy avanzadas del trabajo de parto. El apoyo psicológico y emocional permanente. Permitir la deambulación materna y el uso racional de la monitoría fetal electrónica. También a veces en nuestro afán de evitar complicaciones obstétricas conectamos a las pacientes al monitor, la dejamos en una camilla todo el trabajo de parto. Cosas que no se recomiendan hoy en día. También un uso racional de los tactos vaginales. Definitivamente a la hora de tomar solamente decisiones clínicas. Ofertar la analgesia, no solamente la epidural, sino otros tipos de medidas alternativas. También evitar las amniotomías tempranas como una estrategia para poder facilitar que esa mujer deambule hasta fases avanzadas del trabajo de parto y no tengamos que restringir su movilidad. Y definitivamente un uso racional de oxitósicos. Colocar un catéter salinizado, usar el partograma. Definitivamente si se presenta alguna anomalía, tomar decisiones al respecto. Y un manejo paciente del expulsivo que hoy en día es nuestro quehacer un poco agitado. Lo olvidamos y queremos tener expulsivos de 5 y 10 minutos y que ya nazca el bebé olvidando todo lo que nos han enseñado en cuanto a fisiología del trabajo de parto. La episiotomía solamente en casos indicados. El contacto piel a piel que definitivamente tiene unos beneficios enormes desde todo punto de vista. Perdón, el pinzamiento habitual o diferido en caso de que no esté contraindicado por indicación de neonatología. Y también ese acompañamiento en el puerperio inmediato. Si ustedes se dan cuenta todo lo que está escrito, lo que la evidencia respalda, en muchos casos no lo hacemos. Alguna vez lo discutíamos con nuestros estudiantes de medicina. Me decían, doctor, pero ustedes nos dicen, y en la clase usted nos dijo que no se debe hacer maniobra de Cristeller. Y yo debo en todas las salas de partos a la enfermera o al residente haya montado encima haciendo Cristeller. Entonces, ¿por qué hay esa incongruencia entre lo que está escrito y entre lo que hacemos en la práctica clínica? En cuanto al escenario ideal para parir, en un sistema ideal de seguridad, pues deberían existir muchas alternativas. Definitivamente no las tenemos, pero deberíamos ir hacia allá y ofrecer esas alternativas a las pacientes e invertir en una infraestructura que garantice la comodidad y la privacidad de cada paciente. Sin embargo, eso no es una excusa para ofrecer una atención respetada, que es el término que muchas personas prefieren. Por ejemplo, estas son fotos de partos en zonas rurales, perdón, en Perú, en las cuales se respeta el deseo de la paciente de tener su parto vertical. Y miren en la foto de la izquierda cómo lo pueden hacer en un centro de salud pequeño o en un hospital de pronto un poquito más grande, respetando ese deseo e integrándolo a las normas de asepsia y antisepsia que tenemos en nuestros hospitales tradicionales. O si ya contamos con una sala de partos un poquito mejor, la camilla de la izquierda muestra cómo se le puede colocar la barra de arriba para la persona que quiera optar por el parto vertical o por otras posiciones alternativas de parto. O si de pronto estamos en un hospital que ya cuente con más recursos, todas estas camas que nos permiten adoptar ciertas posiciones ergonómicas, traen los dispositivos para poder realizar este tipo de posiciones alternativas. Lo que pasa es que no lo exploramos, ni siquiera le damos la posibilidad a la paciente de que se realice de otra forma diferente a como nosotros creemos que es adecuada. En cuanto al alto riesgo, definitivamente no es excluyente, pero en este tipo de situaciones sí es muy importante y entra en juego la importancia del consentimiento y el desistimiento o no consentimiento informado, porque definitivamente esto del principio de autonomía llegó para quedarse, así nos cuesta entenderlo, e involucrar al paciente en la toma de sus decisiones, asumiendo asimismo la responsabilidad de la toma de sus decisiones, es hacia donde tiende la medicina moderna, no solo en obstetricia. Y evidentemente una buena relación médico-paciente y algo muy importante y muy claro es que definitivamente el parto humanizado no significa acceder a todo lo que la paciente quiera. Debemos tener unos límites muy claros explicando hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos ofrecer desde nuestra perspectiva occidental, por así decirlo, de la medicina, pero no significa acceder a todas las pretensiones y solicitudes de la paciente si están fuera de contexto. Prácticas que a veces nos parecen rutinarias y no hacemos. Por ejemplo, cuando hacemos una cesárea y ni siquiera le mostramos a la mamá el bebé que acaba de nacer, sino se lo entregamos al neonatólogo, se lo lleva en adaptación y la mamá lo puede ver a la hora, luego que se termine la cesárea. Ya hay casos particulares como por ejemplo esto que es bajar un poquito del campo quirúrgico que la mamá vea al nacimiento de su bebé o si contamos con el recurso de una cortina de estas transparentes que lo permite ver. Si se dan cuenta son cosas que no requieren una mayor inversión, sino simplemente son actitudinales. Y es que yo quiera hacerlo y que me tome 10 segundos de mi tiempo para ser buena persona, entre comillas, y realizar ese tipo de prácticas sin rutinizar lo que hacemos todos los días. Esta es la ley que comentaba Mauricio, la ley 2244 del 11 de julio del 2022, que en los chats de ginecólogos en los que yo estoy ha generado mucha controversia, muchos comentarios de los colegas. Y es entendible porque todos ejercemos en diferentes escenarios clínicos. Así como hay personas que están en un hospital que maneja poco volumen obstétrico, en que la atención obstétrica es uno a uno, tenemos por otro lado el colega que está con 20 o 30 pacientes en trabajo de partos, en una sala de partos, enfrentándose a la atención del parto de todas esas 20 pacientes. Y es entendible que cumplir con esas normas es difícil en ese escenario clínico. Definitivamente el camino está en la educación, también en saber en qué momento es indispensable intervenir y en el cual no es indispensable intervenir. Y cada institución debería generar su propio protocolo de parto humanizado, ajustándose a sus necesidades, a sus recursos, a su infraestructura, etcétera, etcétera. La educación implica ir más allá en el control prenatal, de revisar laboratorios, revisar ecografías y pedir exámenes, tener esas estrategias, ser empático con las pacientes, unos buenos cursos de maternidad que definitivamente no se limiten a explicar cómo debería ser un trabajo de parto y lograr motivar a esas pacientes para que entiendan el proceso del trabajo de parto y las alternativas que se pueden dar para tener un parto sin dolor. Muchos estamos en contacto con gente en formación y desde el pregrado hasta los subespecialistas debemos enfatizar en el papel protagónico de las mujeres en el parto y lo que les decía hace un rato, tener coherencia entre la evidencia y la práctica clínica es una de las cosas más paradójicas y que uno ve que no hacemos lo que está escrito y está soportado en literatura. Definitivamente cambiar mentalidades y preconceptos es algo pues demasiado difícil. Se ha generado algo que también para muchos colegas es un dolor de cabeza y es el plan de parto. Cuando nos llegan al servicio pacientes con planes de parto redactados por abogados, con 10 páginas, con N.000 solicitudes, nosotros como experiencia institucional decidimos sentarnos los implicados en el proceso, crear un formato de plan de parto que al final deja unas opciones abiertas y un espacio abierto para que la paciente manifieste sus expectativas, pero esa consulta de plan de parto es algo que deberíamos implementar en ese control prenatal por encima de la semana 32-34 para aterrizar a las pacientes, como les decía, poner límites y responder el por qué y el para qué de ciertas situaciones. Cuando uno habla con este tipo de pacientes que van con esas solicitudes extremas y me dicen, es que yo no quiero dejarme canalizar. Entonces yo le digo, mira, es que te canalizamos porque si presentas un hemorragio, si tienes dolor, ya tenemos un acceso venoso, podemos colocarte medicación. Ah, bueno, entendiendo, sí me dejo. Entonces muchos de estos espacios son negociables y definitivamente pues respetando ese principio de autonomía pero poniendo ciertos límites. El enfoque diferencial es algo que también llegó para quedarse y aplica no solamente para eso, sino para muchas cosas de la salud sexual y reproductiva. E implica entender las particularidades y el entorno de cada individuo y flexibilizar los procesos. Ejemplo, si tenemos una pareja del mismo sexo que hizo una subrogación y los dos papás quieren entrar al parto pero nuestro protocolo dice que solo puede estar una persona acompañante, realmente es justo que si los dos quieren participar en ese proceso se restrinja que por la norma solamente uno puede estar. A eso me refiero con flexibilizar a que haya un doliente en cada hospital encargado de analizar esas situaciones particulares garantizando la igualdad, la equidad y la no discriminación y en sitios muy específicos de la geografía colombiana conciliar las prácticas ancestrales con lo que hacemos. Ya FECOLSOC lo está haciendo en algunos escenarios de ir a hablar con las personas, ofrecer capacitación, aprender de ellos también y definitivamente entender que tiene que haber una integración para garantizar esos desenlaces materno-perinatales buenos. Esto del enfoque diferencial y de las prácticas ancestrales no aplica solo en países como el nuestro. Este estudio es de Canadá, muestra cómo el entorno definitivamente y todo lo que va de la mano del parto es una construcción cultural permeada por múltiples esferas. Y así yo atiendo un parto en Canadá o atiendo un parto en el Amazonas voy a tener que respetar ciertos principios y voy a tener que entender el contexto de esa paciente. Ya para terminar definitivamente hay barreras, todos lo sabemos, el sistema de salud, la despersonalización del acto médico, la dificultad para cambiar mentalidad. Yo soy de los que piensan que el ejercicio de la obstetricia debería ser como el del anestesiólogo, uno a uno. Así como él está con una paciente anestesiada, yo debería estar con una sola paciente atendiendo el parto y no haciendo una cesárea y pendiente de que afuera hay dos o tres partos saliendo sin que yo pueda estar pendiente. Y para terminar, pues yo les diría que hay que entender el parto como un fenómeno social y cultural, respetar la autonomía de cada paciente, diseñar los protocolos de acuerdo a cada institución y definitivamente trabajar en educación en salud, generando escenarios de investigación en obstetricia básica, saber cuándo intervenir oportunamente y quizás sea la oportunidad para volver al enfoque del obstetra clásico y entender si llegamos a un momento en que hay que cambiar el paradigma del ejercicio de la obstetricia. Con mucha tristeza yo veo que muchos colegas nuevos residentes, uno les pregunta a ti qué te gusta y todos me dicen no piso pélvico, laparoscopia, endocrino y son muy poquitos los que dicen yo me voy a dedicar a hacer obstetricia y ve ya algunos colegas, lo comentábamos con una colega muy querida que ven como un logro dejar la obstetricia y creo que fue sin ánimo a equivocarme lo que nos trajo a todos a estar hoy a la mayoría así por el camino hayamos optado por caminos diferentes. Entonces es una invitación a cambiar la mentalidad, a no pensar que porque no tenemos un hospital bonito y no tenemos recursos no lo podemos hacer mejor y definitivamente atiende y acompaña a tu paciente obstétrica como quisieras que trataran, a tu hermana, a tu esposa, a tu hija o a ti misma o a ti mismo y definitivamente para responder la pregunta que hicimos al principio en la atención obstétrica respetada o en el parto humanizado podemos llegar hasta donde nuestro humanismo y apertura mental lo permitan manteniendo obviamente una racionalidad científica y una cultura de seguridad clínica y respeto por los derechos de todos. Muchas gracias.